Un día como hoy 24 de octubre pero de 1945, 50 naciones constituyen la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad norteamericana de San Francisco. La Organización de las Naciones Unidas o simplemente las Naciones Unidas es la mayor organización internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional. El desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en la ciudad estadounidense de San Francisco, por 51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Desde su sede en Nueva York, los Estados miembros de las Naciones Unidas y otros organismos vinculados deliberan y deciden acerca de temas significativos y administrativos en reuniones periódicas celebradas durante el año. La ONU está estructurada en diversos órganos, de los cuales los principales son Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Secretaría General, Consejo de Administración, Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia. La sede europea y segunda sede mundial de la Organización de las Naciones Unidas se sitúa en Ginebra, Suiza. A fecha de 2016, la ONU posee 193 estados miembros, todos los países soberanos reconocidos internacionalmente, más tres miembros en calidad de observadores. Los idiomas oficiales de la ONU son seis, árabe, chino, mandarín, español, francés, inglés y ruso. Revive los hechos. Conoce más en Arriba Corazones.